Primer pelotón, son mis exploradores. Inquisidor, vigila las espaldas del jefe. Muévanse, y en silencio. Equipo Bravo, aquí Johnson. Lo tenemos. Retirado al punto de extracción, cambio. Recibido, aquí está, que afuera. ¡No! Eso es uno cerro. Sargento Mayor, viene un Phantom. ¡No! ¡Dispérense! ¡Encuádenlos! Tienen corazas potenciadas, jefe. ¡No separen! ¡Sigan conmigo! ¡No separen! ¡Sigan conmigo! ¡No separen! ¡Pedire ayuda cuando la necesiten! ¡Contra ellos! ¡Que no quede ni uno! ¡No! 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 ¡Encontré al Inquisidor! ¡No! ¡No! ¡Duis! ¡Mira! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡Salud! ¡Ey! ¡Vamos a sacar la cabeza! ¡Yo también voy! ¡Aquí estás! ¡Sí! ¡No, no, no! ¡Peligán en camino, jefe! ¡Pero no consigo hablar con Bravo! ¿Los quieres? ¡Llívanos al punto de extracción! ¡No, puta cuerpo! ¡No, puta! ¡Vuelve! ¡Yaudillo! ¡Sí! ¡Fantom! ¡Inmovilizados! ¡Los hombres han muerto! ¡Inésimo! ¡No, no, no! ¡Luchando! ¡Mira! ¡Luchando con el enemigo! ¡Lucha! ¡Es tu funeral! ¡A la carga! ¡Hora de levantarse, idiota! ¿Me sacrificarías para completar tu misión? ¿Podrías verme morir? ¡Un momento! ¡Tengo contacto! ¡Naisis! ¡Rápido! ¡Se a baja altura! ¡Nos vamos! ¡Ya! ¡Me quiero! ¡Me quiero! ¡Cuidado! ¡Debes hacerte con el control! ¡Negativo! ¡Nos caemos! ¡Gracias! ¡Alto! ¡Suscríbete! 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 ¡Fuego a discreción! ¡Fuego a discreción! ¡Prepárense! ¡Llégalo! ¡Ay! ¡Eso pica! ¡Vengan, estúpidos monos! ¡Si quieren desayunar algo, tendrán que atreparlo! ¡Prepárense! ¡No! ¡No! ¡Prepárense! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!